Es flor de Nume y esa es flor que se le pone a los muertos Una es de la más barata, es de la que te venden así, mira Ay no, 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 no Anioseyo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Seguramente ya leíste la titulo de acá abajo y te diste cuenta que Después de tanto por fin voy a hablar de la bendita alarma de amor Tu recuerdas una foto gris Que las horas van difuminando Que difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir La Love Alarm segunda temporada Después de tanto pedo, después de que Ay se va a estrenar, no se va a estrenar de que la vieja Netflix Pues ahí te va la videa, ahora Eso si hermana, te quiero adelantar Te quiero notificar, avisar Que este es un video únicamente del primer capítulo Porque vieja, yo no tengo la disponibilidad que tu tienes Para pasarte 6 horas corriditas viendo la gran Netflix Y luego además la Love Alarm se estrena en la semana que a mi me da gripa Entonces ya tenía yo planeada esa semana Esa semana ya tenía yo planeado Que iba a grabar videos sobre el solo de Rose Y luego iba a ponerme a ver toda la temporada completa de Love Alarm Para poderles grabar un video Hablándoles pues de que si me gustó De que si no me gustó La gatada, el final, con quien se queda Team quien soy Y pues la gripa hermana La gripa no me dejó Hace un par de horas Terminé de ver el primer capítulo Si te voy a grabar video reseña De toda la temporada completa Pero dame tantito chance También quiero digerir bien esta temporada Porque aparentemente pues es la última Ya no va a haber más Love Alarm Chueca quedé porque Luego ya ni me acordaba yo En que terminaba la primera temporada Que por cierto son 6 episodios Hay mucho revuelo dentro de la red social Mucha gente a la que no le gustó El final que le dieron a esta segunda temporada Al final que le dieron a toda La historia de Love Alarm Con quien se queda la Kim Jojo De que uno de los personajes principales En esta temporada es puro sufrimiento Y que otro de los personajes Muy feliz El jijiji jajaja Agarrándose con la Kim Jojo Y el otro pobre hombre Sufriendo la desgracia Porque su familia se desmorona Pero pues si eso ya lo sabíamos Comadre tú también Aferrada que querías que cambiaran la historia Eso ya lo sabíamos Mira a estas alturas de la vida Y de la temporada Ya sé como termina la segunda temporada De Love Alarm Porque me fui a leer El final del webtoon No leí todo el webtoon completo Porque dije pues no me quiero arruinar la temporada Mejor nada más quiero Calmar mis ansias De saber con quien se queda dentro del webtoon Para saber si van a respetar el final Del webtoon Y pues aparentemente si comadre Ahora Eso le molestó a mucha gente Eso les picó El aniseto A mis comadres Fans de los dramas A mis comadres Que andaban Muy al pendiente De esta temporada Que quedaron pues desilusionadas Porque la Kim Jojo Aparentemente No se quedó Con el favorito Del fandom Digo No he llegado A esa parte del drama No he llegado A esa parte De la temporada Pero cuando llegue yo A esa parte Ya les estaré diciendo Si me gustó O no me gustó Que bárbara Que bruta O sea te digo que yo no me acordaba En que termina La temporada Ya después me acordé Que termina En que Kim Jojo Va a ir a la presentación Del desarrollador De la Love Alarm Pero pues ya no es Su amiguito estudiante De la preparatoria Al que todos le hacían feo Porque pues aparentemente Para los estándares De la sociedad coreana Pues él no era guapo Y ya ven que la primera temporada Como que nos dan tintes Como que nos tratan de decir Que él se suicida Que se avienta De la ventana De su edificio Tras hermana Pues resulta Que en este primer capítulo Conocemos Para empezar Me sacó mucho de pedo Que el primer capítulo De esta segunda temporada Empieza Pues no con la continuación De lo que nos quedamos En la primera temporada Yo creí que iban A continuar la historia En donde ya ven Que la Kim Jojo Se encuentra con el Hye Jong Y que él La jala Y la Slob Alarm Y que luego de este lado Viene el Zuno Con la otra mocosa Yo creí que ahí Van a retomar la historia No Nos empiezan a contar La historia De que la Kim Jojo Y el Hye Jong Ya aparentemente Se traen sus onditas Luego mi comadre Se va a quedar A la casa del Hye Jong Y luego sale un acosador Porque ya ven Que mi comadre Es la que hace Los dibujos De una cuenta de Instagram Muy famosa Que sabe Dios De donde se entera Que es ella La que los dibuja Que ella es la autora Ay no cállate la boca Yo creí que en esta temporada Íbamos a ver El personaje De la prima De Kim Jojo Pues un poco diferente Que la íbamos A Que íbamos a ser Empáticas con ella Pero aparentemente Por lo que vi Del primer capítulo Sigue siendo La misma vieja culera La que le robó La que le robó A la mamá La que le robó A la Kim Jojo La que vende Vestidos y ropa Barata Barata Por supuesto Porque se la andan Regresando a la vieja Porque no es de calidad Su ropa Y porque además En las redes sociales Ahí en los grandes En vivos Que hace la señora Porque se cree influencer Le tiran mierda A mi comadre Le tiran mierda Que ahora Que fea Que fea Pero es la realidad De toda influencer Le quiere hacer la gatada A mi comadre Kim Jojo Revelando su secreto Vieja culera Eso te El karma El karma Dices tú Eso te pasa Por eso es que No eres feliz mamita Por eso Por eso la vida Te está agarrando De las greñas Por hacerle feo Al desarrollador De la Loba Lan Por decirle feo Y porque no estaba Dentro de sus estándares Mira La vida ya te pasó Factura Ni idol Ni bailarina Ni influencer Ni emprendedora Con tu marca De ropita Esta señora Quería ser como La Jessica Jung Quería tener Su propia marca De ropa Por eso se la están Regresando Y endeudadísimas Mira la deuda La trae hasta acá Mi comadre Se está ahogando En deudas Cállate la boca Cállate la boca Porque hay una parte Del primer capítulo Donde está La Kim Jojo En una cafetería Tras ella muy mona Está con el Hie Jung Están como de que Ahí tomándose algo Como que van a almorzar De repente el Hie Jung Le dice como de que Ay voy por unos tenedores Voy por unas servilletas Y se aleja Y cuando vuelve A regresar a la mesa Pues ya ven que La love alarm De mi comadre Kim Jojo Si funciona Pero puede sonar Pero ella no puede Hacer sonar La love alarm De otros Entonces cuando Cuando el Hie Jung Se acerca Suena la love alarm De mi comadre Y entonces Ven que Se supone que está Como en un círculo En un radio De 10 metros Se sale del radio Para que deje de sonar Se vuelve a meter Y ahí está El tururú 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 De la love alarm Mi pobre comadre Muerta de la vergüenza Porque en frente De todo el mundo Yo cuando lo vi Dije Ay vieja Ay jota loca Como le haces eso Yo cuando lo vi Dije Ay que cringe Me da esto Dije pobre de la Kim Yo yo ahí Ella ser tan penosa Y ser tan así Y que le hagan eso Aunque mi comadre Por dentro Se está derritiendo Le encanta Que le hagan el jueguito Ahí del romanticismo Y así Dije si me lo hubieran Hecho a mi Yo sería Yo viviría Mi fantasía De Ay Como de que Hasta el volumen Le subo Para que todo el mundo Escuche que Me están haciendo Ahí el gran detalle Esa fue Una de mis partes Favoritas Sigo con este problema Que hay huecos En la historia Para ser el primer Capítulo de la segunda Temporada Y que además La primer temporada Nos la dejaron Como de que En suspenso Si me saco Muy feo de onda Si me quedé Como de que Que pedo No se si En el transcurso De los próximos Otros cinco capítulos Vamos a Encontrar el hilo conductor Entre la primera Y la segunda temporada Seguramente si Pero al menos En el primer capítulo No está muy definido Ese hilo conductor Bien podrían ser Dos dramas diferentes Porque nos empiezan A contar La historia Del De la segunda temporada Con algunos flashbacks Hacia la primera temporada Pero tampoco es como Estén continuando Ese hilo conductor Que dejaron en suspenso En la primera temporada Les digo Seguramente Lo vamos a descubrir Más adelante Si pero para hacer El primer capítulo Si como que me quedé Media confused Yo dije Ay O sea como Aparentemente Toda esta segunda temporada Está contada En recuerdos Por lo que pude entender Y por el estilo De De las escenas Porque hay mucha Saturación De blancos Esa es otra parte Que me desconcertó Muchísimo Y no es que me moleste Bueno si un poquito Porque siento Que se pierde mucho detalle En las escenas Hay mucha saturación De blanco En las partes Donde entra la luz Hay una sobresaturación De la luz Entonces Como que se pierden Muchos detalles En la parte de la florería Cuando está Zuno con su novia Comprando flores Como que El fondo de afuera Está muy blanco Y como que Digo Entonces Eso me hace Entender que Se está narrando Desde el recuerdo De alguno de los personajes Lo están contando Justamente Desde el recuerdo Pero dentro del recuerdo Hay más recuerdos Entonces es como Ay espera ¿Cómo? También en algunas escenas Cuando están en la casa De Hyo Jung También hay como que Mucha saturación De colores Hay muchas cosas Muy características De la producción De Love Alarm Escenas como Demasiado Soft Demasiado suaves Demasiado rosas Como por ejemplo Los recuerdos Y cuando va Kim Yo-Yo Regresa A su preparatoria Cuando está El árbol de cerezo Cuando Apuntan hacia luces Hacia luces neón Como que están Muy nítidas Al menos En el estilo De la producción En la paleta De colores En la fotografía Sigue teniendo El mismo estilo De la primera temporada Ahora Si se nota Un cambio En el desarrollo Del personaje De Kim Yo-Yo Se nota Una evolución En este primer capítulo La pude ver Mucho más abierta Que en la primera temporada En la primera temporada Como que nos quisieron Contar Que ella Está atormentada Del demonio De su pasado De su pasado Tan oscuro Pero no nos terminaron De contar Si se siente bien Si se siente mal Si es empoderada Si es romántica En la parte De su relación Con Zuno Como terminó Tampoco nos las contaron Les digo Seguramente la van a contar En el transcurso De la segunda Pero en esta En este primer capítulo De la segunda temporada Pude ver a una Kim Yo-Yo Más decidida Que sabe De quien está enamorada Sabe lo que siente Como que no tiene miedo De expresarlo Saben como A diferencia De la primera temporada Ahora también En rasgos físicos De los personajes Se puede notar Que pues si Había pasado ya Una buena temporada De que se grabó La primera temporada Y la segunda temporada Aparentemente El lapso de tiempo En el que se grabaron Las dos temporadas Fue de aproximadamente Dos años Más o menos Ay Cristo Rey Yo cuando vi a Zuno Es que además En el primer capítulo Te los ponen con traje negro Y camisita blanca Señor productor Si o no Tu querías irle A quitar la corbata Y decirle Ay ¿Sabes? O sea Si está No Señoras coreanas No hagan esto Por favor Una de por si Está loca Traumada Obsesiva Con los personajes De sus dramas Y ustedes No los ponen tan perfectos De trajecito De ¿Quedas tú? Empapada Empapada ¿Quedas? Señor productor Me va a gustar Decir que no O no ha visto El primer capítulo No Yo si dije Traiganme a uno de ellos Ya no Ya por lo menos Mira con que se mueva Yo ya a estas alturas Con que se mueva Ay no Algo que me dio mucha risa Es que les quería contar Todo esto En la escena Donde van a comprar Las flores Para la mamá de Zuno Que por cierto El personaje De la mamá de Zuno Apareció Dos minutos En este primer capítulo Y ya la estoy amando O sea Yo sé que su personaje Es como medio fuerte Pero siento que la historia Que trae Ese personaje cargando Es que siento que Love Alarm Fácilmente podría ser Un drama muy bueno Para 20 O 25 capítulos Donde nos cuenten Todas las historias De todos los personajes Porque siento que da para más Pero si lo hubieran producido Desde el inicio De esa manera Era no importa Que lo hubieran dividido En dos temporadas Pero dos temporadas De 12 capítulos Cada temporada Y hubiera sido Excelente Ahora También entiendo Que el éxito De Love Alarm Fue que Es un drama Muy corto De 8 capítulos La primera temporada Creo Les digo Amo al personaje De la mamá de Zuno Porque se ve Que es muy perrita Es muy fuerte También Y trae comentario Filoso Trae comentario Filoso Mi comadre Y siento que ya va a tener Que ver un poco En tal vez Reconciliar A la pareja Quiero creer Les digo Nada más he visto El primer capítulo Si ustedes ya vieron De todos No me spoileen Por favor Porque donde me vayan A spoilear Bloqueadas Van a quedar por Aferradas Ay no Ya me las estoy viendo Que me van a estar contando En las historias Señor productor Me bloquea la Instagram Desde ahorita Por favours Yo la aviso Cuando sale este video Y me bloquea usted la Instagram Porque si no voy a Yo termino Chueca Chueca por el Lalo Balan Y chueca por estas viejas Que me van a venir A hacer la gatada Y me van a revelar Hasta lo que no es Pero bueno Les digo que Hay una parte En la que El personaje de Zuno Con su novia Van a comprar flores Para su mamá Porque su cumpleaños Y a la novia Le regala Un buquet Un ramito De flores blancas Que perdóname Perdóname Zuno Pero esa flor Aquí en México Se conoce como nube Es flor de nube Y esa es flor Que se le pone A los muertos No me hagas eso Yo cuando vi dije No mames No seas culera Bueno Se parece mucho Es que yo creo que si era Señor productor Usted que dice Si era nube O no era nube Esa flor Una es de la más barata Es de la que te venden Así mira El rollote Y eso se le pone A los floreros De muertos O sea O sea cuando hay un muerto Cuando hay un velorio Cuando hay un entierro Un sepelio Eso le ponen Para rellenar los huecos Porque la flor Grande La crisantemo Es cara Entonces para rellenar Y que se vea Así tupidito Le meten esa flor Que se llama nube Y esa Perdóname la vida Señor Zuno O yo no sé Que costumbres tengan Ustedes allá en las Coreas Pero esa Aquí en mi pueblo La conocemos como flor De nube Y es para flor De entierro Para flor de muerto No yo no he visto En ningún otro lado Que esa flor La pongan En arreglos florales O para el día de las madres O para la clausura La gradación No Eso yo nada más Únicamente la veo En los velorios Y en los entierros Y no en los entierros Que a mi me gustan En los otros feos Entonces hermana Zuno Cuidado con la flor Que ando regalando Porque yo nada más Te digo eh Es que cuando vi eso Si dije Ay no Esa flor de muerto No seas culero No le regales eso Ay no Es que pura risa Me dejó muy consternada Este primer capítulo Porque de repente Eh al final Ay se me olvidó decirles Que iba a haber spoilers Ay señor productor Al inicio de la videa Ponga Tras 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 Tu 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 Spoiler Spoiler Alert Para que no se me vayan A infartar Estas viejas Ah al final del primer capítulo Hay muchas cosas pasando En el primer capítulo Que seguramente Se me están olvidando Y que me dieron mucha vida Porque si estoy muy emocionado Aunque Sé que Ya he leído Muchos comentarios De que Ay la verdad Es que es una perdida de tiempo Yo estoy En blanco Yo voy Abierto a todas las posibilidades No tengo No espero nada Ni tampoco me he hecho ilusiones Pero tampoco estoy como de que A la expectativa De lo que ha dicho el público Yo estoy en blanco Y dispuesto a experimentar Todo con la segunda temporada Pero al final del primer capítulo De repente La Kim Jojo Regresa Ah te estaba yo diciendo Del desarrollador De la Love Alarm Se operó O yo no se O lo cambiaron Lo intercambiaron Yo no se que paso ahí Es otro hombre Es otro Como ya no entendí O sea no era el mismo No era el de las Preparatoria No era el que La ventana Las computadoras Que paso Justamente en esta búsqueda De Kim Jojo Quitarle la protección El escudo que le puso A su Love Alarm Regresa a su preparatoria Porque quiere buscar datos De el desarrollador Que estudiaba con ellas No me acuerdo el nombre Aquí se los voy a poner Y en eso Ve que alguien O sea ve como un cuerpo Un rostro conocido Y lo empieza a perseguir Y yo dije Ay pues es recuerdo Y entonces si mi comadre Kim Jojo Empieza como a recordar Cuando el Zuno Y el Hyo Jon Hacen sonar su Love Alarm Al mismo tiempo En la enfermería Y cuando abre la puerta De la enfermería Ve a Hyo Jon Ahí Pero después resulta Que era un recuerdo Pero si había alguien ahí Yo dije Ay no jueguen conmigo así O sea está recordando El hombre si está ahí Porque de repente También el Hyo Jon Antes de que la Kim Jojo Se vaya a la escuela Que regrese al colegio Se ve que sale Así hecho la mocha De las oficinas Se sube a un taxi Entonces yo dije Si pero como se enteró Quien le avisó Y ya cuando Mi comadre Hace así la cortina Y se ve que hay alguien ahí Yo dije Tras Si es el Hyo Jon Si estaba ahí Pero quien le dijo Tras hermana No era él Era el Zuno Y yo dije La misma cara que hizo La Kim Jojo De Y la misma carita Que hizo preciosa Mi Zuno Así de Así que de yo Como Como Quien le avisó Como Ese tipo Ese tipo de cosas Yo no me las explico O sea Eso no pasa En la vida real Estás de acuerdo Tú de loca Te vas a volver A ir a parar Si ni a la universidad Me quiero ir a parar Y eso que tengo Trámites pendientes Al menos Si ya acabé Con todo el pedo En la escuela Menos me voy yo A querer parar ahí Estaba yo acostada Afortunadamente Porque si no Me voy de cola Yo dije ¿Cómo crees? O sea Eso si me dejó Muy chuk Y ya me iba a poner A ver el segundo capítulo Pero dije No Yo tengo un compromiso Con mis comadres Y les tengo que grabar La videa de esto Pero pues hasta ahí Me quedé hermanas Es lo que voy viendo Ahora Hay muchas cosas Que no entiendo De este primer capítulo Que quedé como media chuk También Tengo una cosa rara Como ya vi a Son Kang En Sweet Home Donde Él es un luchador Contra demonias Y eso Y en ese drama Sale muy ensangretado Sale muy rudo Ya verlo como Zuno Me cuesta Fíjate que me gusta Verlo más Así rudo Atrevido Como Ah ah Si Como Como fuck boy Me gusta verlo así Y porque verlo tan tierno Que se desborona tan fácil Y como que Ahora También el personaje de Zuno En esta temporada Pinta para ser un personaje Muy caprichoso Porque se levanta de la mesa Bien emputado Jala a la novia Se va No está enamorado De ella No sé No sé Que pensar La verdad Con eso te lo digo todo Hermana Chula Preciosa Bonita No sé que pensar Estoy confused Seguramente de estos días Termino toda la temporada Ya te estaré yo avisando A través de la red social O en una video Que te voy a hacer Como que me cuesta trabajo Ver a Son Kang En su personaje de Zuno En su personaje de Zuno Siendo tan vulnerable Y siendo tan tierno Tan bonito Tan cute Y después de haberlo Visto en Sweet Home Donde Agarra una chingada Palo de escoba Con un cuchillote Y pum Espero que te haya gustado Este video Este es un videito Así como Ay De pilón Porque yo sé Que me han estado Opiniendo mucho Acerca de Love Alarm Pero todavía no la termino Hermanas Deme tiempo En acabarla Y les estaré grabando Ya mi reseña Y opinión De toda la temporada Completa Este es del primer capítulo Y quería comentarles Esto porque Yo cuando lo estaba viendo Me estaba cagando De risa Y estaba yo de que ¡Aaah! ¿Saben? Entonces dije Lo tengo que grabar En un video Para mis comadres Para que se rían Un ratito Y pues ya Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales No seas culera Si te salió Algún anuncio En la videa Espero que lo hayas visto Completo No me hagas la gatada Por favor Vuelve a ver el video Hermana Comenta Acá abajo Lo que tú quieras Para que el algoritmo De la YouTube No nos sepulte el video Y para que no nos haga La gatada Por favor Si comentas Le das like Y te suscribes Si lo compartes Me ayudas muchísimo Comadre También si puedes ver Los anuncios Pues me ayudas demasiado Recuerda que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisma Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye